Este fin de semana no te pierdas pasión por las motos ya que tendremos todos los detalles de la décima fecha del campeonato nacional de motocross, el evento Ride for Hope y mucho más. La cita es este sábado a las 8 de la noche, domingo a la 1 de la mañana y a las 4 de la tarde la repetición por Guatevisión. Y ahora también ya estamos en Azteca Guate el sábado a las 7 de la noche, no te lo pierdas.